El Bailador El Bailador Bailar jalao, te gusta mas Ya llego, ser que bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, poste ya se vino Ese bailador, tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y es enamorado, el tipo A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llego, ya llego Ya llego, Sergio el Bailador Llegó, llego, Sergio el Bailador Ya llego, Sergio el Bailador El Palabama y esa Nicolás Ya llego, Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llego, Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, poste ya se vino Ese bailador, tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Total, ¿qué más da? Si ayer vivía sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Me he acostumbrado a todo Yo tengo sed Y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Desvísteme Y en la humedad Que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande Que jamás había sentido Y no hay poder Que me la calme Ningún licor Lo ha conseguido Desvísteme 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 Mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón Ningún licor Me sabe a ti Desvísteme Desvísteme Y en la humedad Que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed A punto de morir De los pisos de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se lo voy a comentar Unos somos muy borrachos A otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día A ver a ver negro ¿Cuál es tu vicio? Mira Javier a mí me gusta bailar jalao ¿Y el tuyo? Pues... Pues bailar pegao Ay... ¡Báilele! Hay vicio que son baratos Hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora Entonces ¿Cuándo? Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Bailando solo algún día Entre todas las mujeres bonitas ando yo buscando Una que me quiera como quiero yo Porque yo tengo lo que necesita Miles de caricias y un corazón bueno repleto de amor Y que ella quiera compartir su vida con este hombre que le da la suya Los seres de ella y ella siempre mía y va a alumnarnos una misma luna ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera con el alma entera como quiero yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién se decidió hacer dueña de todo lo que tengo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo mami? Y que ella quiera compartir su vida con este hombre que le da la suya Yo seré de ella y ella siempre mía y va a alumnarnos una misma luna ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera con el alma entera como quiero yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién se decidió hacer dueña de todo lo que tengo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera con el alma entera como quiero yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién se decidió hacer dueña de todo lo que tengo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Qué grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella El pico pido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Qué grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En el pico pido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En el pico pido, sus flechas quiebra Porque estás hecha, mujer de piedra Voy a tumbar Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra Hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero Si ya te perdí Voy a tumbar la casita De cada pared Quiero adiós Que se derrumbe Adentro de mi alma Tu imagen también No quiero que ronde Ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo Ande por ahí Mañana comienzo A tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme a ti Voy a tumbar la casita Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra Hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero Para que la quiero Si ya te perdí Con cada piedra que tumbe Con cada piedrita De cada pared Quiera Dios Que se derrumbe Adentro de mi alma Tu imagen también No quiero que ronde Ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo Ande por ahí Mañana comienzo A tumbar la casita Y ojalá comience A olvidarme de ti Mestapa Mestras Mestras Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos atendemos, al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar La cernura que jamás nadie me dio, yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo Nuestro amor a mejorar, ya llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, encrespado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus versos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que el fuego que nos quema en el alma Y después lo que venga Y no mal Es ganancia Te imaginas Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches En tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quede en el alma Y después lo que venga Que lo mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches En tus brazos ¡Gracias por ver! Un fin de semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Y ahora tú me has cambiado por oro Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros platos te dices, los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes, y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Adoro la seda de tus manos, los adoro vida mía Adoro la seda de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro Con dinero puedes, comprar una iglesia, pero no la gloria Con dinero puedes, comprar un amante, pero no una novia Con dinero puedes, comprar mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes, comprarte pasiones, placer y emociones, pero no cariño Yo te adoro ya Y te adoro vida mía ¡Qué tonto, guío! Dejaste la vida, te agravé la vida Con dinero puedes comprar un momento Pero no el destino Con dinero puedes comprar un boleto Pero no el camino Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Que tanto soy yo Dejas de la vida, dejas de la vida Por ganar un dinero Que tanto soy yo Ahora me doy cuenta que no están en venta Las cosas que quiero Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo Hacerme un sitio En el más allá Se fue Un caballo loco Que jamás Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte Y bronco como es Se murió mi amigo bronco Se fue Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue Se me fue mi amigo Hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte Y bronco Como es Negro fuerte Y bronco Como es Y de papel Oficina Es Y de papel Gracias.